Olimpia vs Cerro Porteño Copa Libertadores ¿Saben lo épico que suena eso? Gente, date un poco la vuelta, date la vuelta De la nadie Hoy les traemos retos de fútbol gente Cerro Porteño vs Olimpia, Olimpia vs Cerro Porteño Y esta es la previa de la Copa Libertadores de América La previa, Capet ¿Sabe qué es la previa? ¿Qué significa la previa? Bien gente, vamos a empezar el reto de fútbol con remates libres ¡Jole puto! En tu vida me vuelvas a tocar carajo ¿Será? ¿Será? ¡Dera! ¡Pobre! ¡Ojo y baila a la de Silva! ¡Vamos gente! ¿Cómo me enseñó el Willy Mendieta? ¿Cómo me enseñó? ¿Será? ¿Cómo me enseñó el? ¡Dera Corea Bairro! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Garganta como lo quiero gritar! ¡Wilson Pistoni preparado! ¡Remata Wilson tiró! ¡Vamos gente! ¡Vamos! 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 ¡Vamosðamos! ¡No! ¡Derooli un carajo! ¡Como Cristiano! ¡Brítalo! ¡Wilson Pistoni preparado! ¡Remata Wilson tiró! ¡Aaah! ¡No vigila! ¡No! ¿Por qué? Bueno, mi turno gente Tengo siento acá el cuarto Una lesión épica La barrera Viene el tiro libre a colocar Que está cerca de la barrera Viene el tiro libre a colocar Que puta Otra vez será Gente que onda esa barrera boludo Que puta Un gol no más quiero meter Tres veces la barrera tembo Run al diñebi Coluga se haiga al lado ¡No lo capté! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Dé! ¿Quieres ir a la cámara oculta? ¿Dónde está? ¡Qué puta! ¡No, cura el té! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Fuigo! ¡Gol! ¡De cerro! ¡Gol! ¡What's up Fuchy Golpega! ¡Absolutely astonishing! ¡Gol! ¡Arquero! ¡Aguilar atento! ¡Aguilar atento! ¡Aguilar atento! ¡Aquén de barrera! ¡No existe el dolor en este dojo! ¡Arquero! ¡Gol! 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 ¡Arquero! 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 ¡Está recuperando Pitoni! ¡Aquí está! ¡Se viene Silva! ¡Se viene Silva! ¡Se viene Silva! ¡Este es gol! ¡SILVA! ¡Gol! 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 ¡Arco bebé! ¡Qué reflexión! ¡Golazo! ¡Vamos a agar! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Otra vez por puto! ¡Qué está huyendo! ¡Por puto! ¡Está huyendo! ¡Qué alquero! ¡Qué alquero! ¡Yo ese bailo! ¡Qué alquero! ¡Qué alquero! ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¡Ey! ¡Abrín! ¡Belente! ¡Sí! ¡Copiame ahora! ¡Copiame ahora! ¡Fuera! ¡Qué alquero! ¡Parecía esa clavada! Se llamando Abairó a nadie ¡ military chica! ¡Itál y no está nunca 2022! ¡guez aquí! ¡Vale ¡Uhhh! 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 ¡Esta es la barrera, profe! Tres metros y medio de la boca del área Tiro libre, señores, áreas grandes peligrosos tiro libre para Olimpia Levanta el volumen de tu radio Prepara tu garganta como no quiere gritar Wilson Pitoni preparado ¡Remata, Wilson! ¡Tiro! ¡Goooooooo! ¡Goooooooo! ¡Gooooorl! ¡Goooooo! ¡Gooooooo! ¡Goooooo! 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 ¡Gooo! ¡Goooooo! ¡Dale cerro! Quiero que estén atentos a este tiro ¡Qué lindo que es la Fulgo! ¡Qué lindo que es la Fulgo! ¡La Fulgo! ¡La Fulgo! ¡Déna! ¡Cólo esto! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Esta es la Fulgo! ¡Qué lindo que es la Fulgo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!